Desde nuestro colectivo CIDA contra el racismo y el tisisme del D.I.P.3 estamos colaborando conjuntamente con el UADIL en la recogida de alimentos para las personas del D.I.P.3 que peor lo están pasando con esta crisis económica y sanitaria. Por ello, te animamos a que participes con nosotros en la medida de lo posible, bien donando alimentos en las recogidas que hagamos periódicamente o bien colaborando con nosotros activamente. Luchemos juntos por una ciudad antifascista y solidaria. Gracias.